Vamos a iniciar este segundo día, tercer día, tercer día, el árbol del tule, es que vamos a conocer el árbol del tule, grandísimo, al fondo tenemos la capilla blanca, como se llamará, no sé, pero el árbol está al lado, muy bien, por la contendencia no podemos acercarnos al árbol del tule, allá está en aquel lado, al fondo, como pueden ver las líneas amarillas, no podemos acercarnos, pero nos acercamos un poquito, solamente a tomar las imágenes, en un futuro volveremos y vamos a acercarnos bien hasta debajo, así que, vámonos a lo que sigue. Gracias, gracias muchachos, vamos a comprar pan, llegamos a un pan, pan artesano, pan de toda clase, vamos a mostrarles, pan de muerto, pan regular, Eso, arriba, vamos a probar el pan, vamos a probar el pan, nos van a dar la prueba gratis, vamos. Vamos a probar el pan, vamos a probar el pan con chocolate, lo están haciendo calentito, 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 no, dice que lo vamos a probar. ¿Este es el pan de muerto? No, de cazuela. Cazuela, el pan de cazuela, el pan de cazuela, tiene un relleno de chocolate y pasas, recibe el nombre de cazuela, porque anteriormente se horneaban cazuelas de barro, actualmente se hornea en moldes de azúcar, es pan de cazuela, es pan de cazuela, es pan de cazuela, un chocolatito caliente también, a ver señorita, para mí un pedacito pequeño, gracias, para mí, a ver, vamos a probar este pan, Pan con piloncillo, chocolate, chocolate, muy rico pan de cazuela, pan de mantequilla, pan de mantequilla, igual lo tenemos en estas presentaciones, está como mágico, más rico. Ahora vamos a probar el pan de yema, yo lo conozco como pan de huevo, pan de yema, amarillo, tiene que ser amarillo, rico. ¿Rico? Me acabo de poner el pan de mantequilla, el de mantequilla primero y los demás y el pate. Vamos a probar con bendiciones, a ver, este es de leche, voy a probar mi chocolate de leche, a la forma tradicional, eso, una tacita de este chocolate, hecho aquí en la casa. El chocolate de almendrado. Ok, muy bien, mira, le menea, le menea y listo, que le menea a mi tacita, muy bien, wow, bien espumoso, 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 espumoso está el chocolate, wow, increíble. Está dulcecito, súper rico, mira, muy rico, sabroso, súper rico, ah, espumosito, aquí donde lo hacen. τικargado. across La mujer dormida, despierta, despierta. En este momento estamos llegando a Mixtla, no, no, a Mixtla, vamos a박itla, vamos a Hierbalagua. Donde las aguas son como, no son como termales, son, con muchos minerales. Bueno, señor, de desinfectando el vehículo por cuestiones de seguridad, gracias, qué bueno, y llegamos a Hierbalagua dentro de un ratito. mira, aquí tenemos muchos plantaciones de agave, agave azul acá a este lado tenemos los nopales, con las tunas ahí pasa un autobús, pero acá les muestro allá está uno también, con muchas muchas tunas, está bien bonito para acá, vamos subiendo para Mitla, y está en lo alto así que, vámonos casi llegamos a, hierve el agua subimos una montañota y bajamos, llevamos como una hora en la terracería, está chido, muy bonito la naturaleza, aquí en Oaxaca así que la siguiente parada sería hierve el agua, hemos llegado a hierve el agua vamos a explorarlo vamos a conocerlo a ver qué tal, aquí está la entrada estamos rodeados de puras montañas puras montañas, aquí en la entrada ven en cocos pero muy muy frescos, tiene frutas mixtas vamos a agarrar una de piña pura piña, una de piña una mixta piña piña esta esta, a mi fruta vamos a ponerle chamoy muy bien, una sandía amarilla que es, si es una sandía no? si, amarilla tajín tajín y miguelito que no falte miguel donde quiera eso, gracias esa es nuestra fruta vámonos al agua pero vamos a iniciar con la fruta a ver, vean cómo está la fruta wow, que colorida que colorida está verde a ver, ahí le pongo la cámara a ver, muéstame la fruta wow, que rica me siento como que ando en el oeste en el oeste vámonos a la aguas vamos a ir por la caminata las opciones aquí es por una por una por una caminata una ruta es 40 minutos puedes vernos unas cascadas 40 minutos de ida 40 de venida pero estamos tornados a las aguas termales no son termales son aguas hirviendo nomás siempre hay jovenestadoras eso ahí nos vamos a quedar vamos bien, vamos bien no no es para abajo gracias dina llevamos perdidos gracias 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 vamos por acá aquí está las entradas la entrada se empieza con esta bajadita vamos de bajadita hay que tener buenos frenos para bajar aquí eso vámonos mira como se ve el valle increíble bonito échale échale bonito sí está bonito el lugar el paisaje está maravilloso sí parece una postal eso vámonos aquí seguimos a los compañeros que van al frente el valle de hierba al agua aquí tenemos un árbol grandote vamos a llegar a la primera la primera agua la primera es como alberquita es como alberca están aquí en la plena montaña se llama hierba al agua porque el agua sale como si estuviera hirviendo pero en sí no es agua caliente es agua fresca estas aguas al parecer es como si fueran albercas pero sí pero son formadas naturales y vamos a acercarnos está precioso hermoso muy bonito así es así es ahorita voy a ver para allá pero aquí tenemos el valle tenemos el valle de hierba hierba agua allá al fondo tenemos unas cascadas que se han formado naturalmente con el paso del tiempo se han formado son albercas son como cascadas de qué mira blancas un árbol ¿cómo se llamamos? árbol de copal de copal un árbol de copal también está aquí presente no ay pero si huele tan rico huele rico sí es el de copal nos sigue por todos lados ay sí bien rico qué hermosa qué bonito no 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 increíblemente bonito hay que caminar con cuidado mirando para que no te vayas a caer porque si te caes esa es pura piedra y te puedes quebrar un pie mira que bonita está ahí pero desgraciadamente está cerrado está cerrado por la pandemia pero pueden ver ahí nace el agua un agua con muchos muchos minerales para rejuvenecer quien quiera rejuvenecer que se venga aquí ahí hierve el agua que rejuvenece mínimo 20 años aquí ahí sale agua ahí voy aquí tenemos otra la otra más grande una agua llena de minerales que te ayuda bastante a tu cuerpo muy muy bonita aquí están haciendo el agua en esta piedra como pueden ver ahí también brota el agua se mira brilloso es agua es agua con muchos muchos minerales huele a minerales ciertamente huele huele a minerales tenemos más agüitas aquí agua estancada también vamos al bordo vamos con cuidado listo te sigo brota agua por todos lados en estas piedras aquí tenemos agua también brotando wow que maravilloso wow aquí era al borde estoy en el borde ten cuidado te vas a del San Francisco ni que fuera torpe mucha gente también muy muy bonito esta es la razón que se llama hierve el agua como pueden ver el agua sale hirviendo aquí no les mostramos en la otra toma anterior el agua sale hirviendo pero no está hirviendo de caliente hierve por la altura por los minerales y por todo a ver si brota por ese volcancito brota de por ahí ahí viene ahí viene una dos te sigamos esperando con paciencia viene 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 casi casi échale échale burbujea burbujea eso es malito regalamos algo ahí está casi se está burbujeando ahí está burbujeando ahí está ahí está ahí está está burbujeando está burbujeando es el valle de hierva hierve el agua wow increíble increíble hey a ver a ver me está tomando fotos yo la grabo ya me tomo fotos eso eso mija eso viento dios hierve el agua precioso otro una última pasada por el una última pasada por el valle ahora tenemos las cascadas de puro calcio miles y miles de años pasó para que se golpeen las montañas esas cascadas se murieron calcio y acá arriba para este lado para la derecha también tenemos más cascadas de calcio pero aún sigue saliendo hay unas personas allá eso la razón que esta alberca está verde es porque no tiene circulación si hubiera circulación le ponemos cloro está clarita clarita a este lado tenemos otra alberca estábamos lejos y aquí tenemos el but bien bonito ahí está la cascada que siempre les he mostrado previamente y para este lado para la derecha tenemos esta alberca wow increíble la agua baja de arriba agua llena de minerales te metes a esta alberca y rejuveneces recomendado quien quiera rejuvenecer que venga aquí a hierva el agua que rejuvenece 20 años bueno esto fue hierva el agua como te decía previamente quiere rejuvenecer vente para acá aquí rejuveneces este muy muy bonito pueden ver el valle a nuestra espalda la verdad está precioso tampoco retirado de la ciudad de oaxaca pero bien bien bonito que te pareció no 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 encantada 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 de verdad una experiencia una experiencia muy diferente pero muy 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 hermosa de verdad con la vista tan maravillosa que tenemos para todos lados mira como no vamos a estar aquí cuidado cuidado mira bien bonito super super hermoso super maravilloso super maravilloso me compré una camisa guayevera me quedo un poco apertado pero está chida aquí en Mitla me queda bien allá está el site de Mitla se los muestro yo vi esa blusa si está bonita compártela está chida mira ven ropa de manta tradicional aquí en Mitla Mitla está como 40 minutos del centro de Oaxaca bueno nos vamos de Mitla aquí solo hicimos unas compras rapiditas este es un pueblo bonito si gustas entrar a la área arqueológica es muy bonita son unas pirámides este muy muy bonita fue la segunda capital después de Monte Albán de aquí de los bueno de aquí los que estaban en esta región ahí están las luchas no se pueden ver más o menos y nos compramos traje nuevo así que vámonos 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 a lo que sigue ¿cómo están todos? aquí me encuentro con un nuevo amigo de Holanda mi nuevo amigo de los netherlands ¿qué es tu nombre? OJ 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 está visitando de los netherlands ¿cuánto tiempo has estado en México? una semana ya una semana en el centro pero no hay 3 semanas oh 3 semanas wow where have you been? México City Puebla Puebla two of them Oaxaca 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 es la best so far wow welcome to our country and you need to be in Michoacan you gotta be in Michoacan yeah Michoacan is near near Mexico City not near yeah couple hours couple hours but what OJ is it OJ? yes OJ stay 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 safe you will you will stay healthy stay healthy and enjoy Mexico adios welcome to our country I hope it's not the first time right yes hi definitely not the first time all right good he is from OJ and came to visit us to spend a good time in Mexico all right OJ we are here in this place where there are salads of all kinds betabel vegetables fruit piña of all walnuts spaghetti una sopa de pasta sopa de papaya sopa de crema mole mole negro mi favorito todo todo muy muy rico y aquí tenemos también más más comida muy muy rico disfrutamos mucho la comida estuvo muy rica muchas gracias a este lugar aquí en Mitla este estuvo sabroso estuvo rico y pues vámonos a lo que sigue un rojo intenso wow super intenso te sientas como una granita nada más así una granita un rojo super intenso a ver solo la mitad guau se cambió como naranja o que es si como naranja como increíble guau 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 que bonito en estos momentos se encuentra repartiendo polvo blanco jajaja jajaja y con el dedo sospechoso jajaja y usa este dedo este dedo pequeño jajaja ya viene ahí viene jajaja y este que hace vale a ver ese polvo man a todos les pone polvo lo que es el chapu le está poniendo polvo blanco a ver polvo mágico más a la mitad te dice fuerte 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 guau morado te dice morado morado guau de verdad que bonito mira y el polvo como se llama es ceniza no es ceniza es ceniza no es coca no que hermoso mira pero si te vienes que se hizo primero como un morado fuerte y ahorita ya se puso como un morado clarito morado y luego se copia por eso pueden ver ustedes esas líneas en la base si logran verla la verdad esas líneas en los de atrás acá se ve entonces se va trabajando línea por línea que de mes line by line ahora este es un telar que se empezó a utilizar cuando llegaron los españoles la forma como trabajan mis zapatos el telar prehispánico es el telar de cintura el telar de cintura lo utilizamos para hacer cinturones caminos de mesas cruzas algunas otras especialmente para mis zapatos de día de muertos tenemos la calavera la catrina y a todos los santos o sea que bonito de verdad que colorido hermoso hermoso una tradición bien mexicana que no hay que perder wow impresionante super impresionante aquí lo tenemos en el taller donde hacen tapetes de diferentes colores por favor no recate si un día quieres comprarte una así cómpralo porque le puede mucho mucho trabajo el recorrido de hoy ya estuvo por hoy estuvo chido me compré a mi esposa me compró una camisa y esto me lo compré yo bien bien bonito que tal buenas tardes eso eso y pues el recorrido creo que ya estuvo estamos en una hacienda donde donde pierden agave pero pues yo no le entro a eso así que aquí estoy sentadito mi esposa entró al baño y aquí esperamos a los demás compañeros para irnos para el centro a ver si tenemos chance de ir por los juegos verdes ahí nos miramos el mercadito a ver si esos juegos verdes están buenísimos están ricos a ver si les grabamos algo gracias gracias gracias